hola gente de youtube como están sueños el tema estamos aquí en este canal y en esta vez vamos a hacer una nueva violación o no y atp h de iluminato con la que salió a finales de diciembre no pero porque el tiempo no pude reaccionar así que la versión ahora que ya no pueda tratar de iluminato fit el balanero así que vamos a seleccionar este día de plato si rápido de que contiene esto y bueno vamos a dejar el vídeo original de iluminato salga en la descripción y a ver con que nos encontraremos acá y bueno sin más preámbulo doy play y nada más muy bien pues vamos a iniciar el especial de 10 suscriptores aquí presumiendo que está presumiendo este pollón de oro me entregan este reconocimiento por ser el más capo el más capo el reconocimiento por ser el más capo bueno vamos a empezar con las pinches preguntas nada más no me pregunten pendejadas buenos días presidente me gustaría saber de qué color es su ano putas madres coño ya vamos a empezar con las mariqueras muy buenos días presidente buenas tu hermana los ciudadanos me dicen cabeza de pito jajaja en los hospitales se están cogiendo a pacientes con enfermedades respiratorias y mi pregunta es de qué tamaño es su pene sí que tiene que ver venga a revisarme pendejo presidente algún pendejo desvió 20 millones de pesos usted sabe algo al respecto enferma de mierda en la pandemia iba a hospitales en la pandemia iba a hospitales y había viejas y en el oído les preguntaba a cuánto el pete 3.500, 4.000 pesos entonces compre 5 millones de pete jeje estoy demente presidente pendejo no debería gastar tanto dinero el dinero es dinero LOL polipresidente la verdad es que no tengo culo ya que múltiples consoladores siguen no tengo culo ya que múltiples consoladores siguen actuando en mi mano usted obviamente me puso en 4 mi pregunta es tú me amas chinga tu padre chupame la concha presidente puXa yo quiero decir que sea presidente precioso al caguete Tóqueme las tetas No El próximo que me pregunte pendejadas me lo gancho con la vieja muerta ¡Ey! Anda la pica alta Señor Presidente, López Obrador Te puedo hacer una preguntita Te puedo decir a ti ¿Eh? Andi Andiate a la jerga Eh, tengo una pregunta por usted Eh Ay, tengo chupo huevo Vas a analizar el pete seguro Más bien, loquita Pero me debes una paja gananero Más bien, loquita Sabe Pero me debes una paja gananero Sabe Sabe No está bien lo que estaba grabando Pero bueno Así está grande Ok, bueno gente Esto Fue bastante bueno el video Me iluminaste Así me hizo reír un poco, ¿no? Y ok, está muy bueno la participación del gananero, eh Y bueno, dejaré el video digital del imáter De la descripción La verdad está muy bueno La edición con YouTube Con todas partes De la función O sea, te llevo siempre la mía, ¿no? Pero está, me encantó Ok Y bueno gente, sin nada más que decir Creo que eso es todo por hoy Y si te gustó Bueno, hay un video salió de Drogas o Cucu Pero lo mencionaré en el otro video Me quiero contarlo con esto Por otro lado, ¿no? Así que dejamos este video solo hasta acá Si te ha gustado Poder dar una menú Ya puedes compartir Subir este canal También, ya que no lo digo Poder seguir en mis redes sociales Tengo Twitter Que me la paso mucho tiempo ahí Ahí subo cualquier Pagado meme que se me fuera Y también tener mi Facebook Que también subo cosas Y como también en Instagram Y bueno, suscritos a mí a este canal Para más videos Adivinaciones Siguientes Y también reviews Que voy a hacerlo pronto, ¿no? Es de ganar Y bueno, nada más que decir Yo soy Yoselutimil Y nos vemos Bye, chao, adiós Bye, chao, adiós